Muy buenos goleadores, Zapriza estrena uniforme con victoria, Christian Aguá renovado hasta 2023, y Manfredo Durante sigue en forma. ¿Cómo están goleadores? Hoy un clásico del buen fútbol, al minuto 2, Martin Angulo adelanta a los morados, después que O'Hairo Ruiz con este golazo empata el partido, en segundo tiempo con un buen cabezazo de David Guzmán adelanta a los morados, 2 a 1, sin embargo 7 minutos después, Alonza Lanzar aparece de último esquina y encabecea para el 2 por 2, después al minuto 84, Johan Venegas pone de penal el 3 por 2 definitivo, con esto el Deportivo Zapriza se pone líder del grupo B y Herediano se mantiene de segundo en el grupo A, los dos equipos dieron un partidazo, goleadores, el defensor central Santiago Van der Puten, fue incorporado hoy a la Liga Deportiva La Frente, ex promesa el Deportivo Zapriza, este jugador viene del Guavista de Portugal, y en apenas 16 años de edad, Manfredo Durante, hoy fue titular, y otra vez fue figura en el empate de su equipo, Felicio Brown fue titular y jugó 81 minutos en la derrota 2-1 de su equipo, en los play-offs de la MLS, Brandon Leal anotó este golazo para darle la ventaja a su equipo en Nashville, su equipo se lleva el pase a la clasificación 3-0, su equipo se enfrentará al Toronto, el Colombros Crew de Luis Díaz y Waylon Francis clasificó después de anotar 3-2 al New York Red Bull, el New York City de Matarrita perdió en tanda de penales ante el Orlando City, cabe destacar que el portero Orlando City fue expulsado por dos de la amarilla, debido a que se adelantó de la línea para detener un penal, cuando se realiza el cambio y el portero suplente entra para seguir atajando la tanda de penales, el árbitro decide negar el cambio y devolver el segundo portero al banquillo, un jugador de campo se tuvo que poner los guantes y posteriormente tuvo el penal que le dio la victoria al Orlando City y dejar fuera a Matarrita, el costarricense no tiró penal, Cristian Gamboa fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria al Bochum 3-1 ante el Hamburgo, el Bochum le arrebató el invicto al primer lugar y se pone a un punto de los puestos de ascenso, el pasado viernes el club hizo oficial la renovación de lateral con este video publicado en redes sociales, ¡Hallo hermano! ¡Hermano! ¡Komm hoch! ¡Ich hab hier oben ein Paket von dir! ¡Ich komme hoch! ¡Ja! ¿Es heute schon Weihnachten? ¡Ho, ho, ho! ¡Ein Öffertag! En Guatemala hubo Clásico, Municipal Rojos contra Comunicaciones, Humaña, Manfred Russell y Andrés Lescano fueron titular en la victoria de su equipo, en la victoria de León de 4-0, Joel Campbell puso gol y asistencia, Oscar Duarte entró de cambio en el empate a 1 de Levante contra el Elche. En los resultados de la clasificación de Liga de Ascenso, Pocosí le ganó 2-1 a Municipal de Iberia y Puerto Golfito le ganó 1-0 a Barrio México.